Muy buenas gente, aquí Gino, ya estamos en directo ahora mismo con el Tokyo Game Show 2021. Comenzamos con conferencia de Xbox, seguimos con conferencia de Konami, Spikes Off, Capcom y otras tantas. Durante esta semanita, pues va a ser un no parar de conferencias en el Tokyo Game Show 2021. Como siempre os dejo por abajo, el enlace a la plataforma morada. No os lo perdáis, que ya sabéis que el año pasado fue un cachondeo absoluto el Tokyo Game Show, así que este año esperamos que mantenga el nivel. Lo dicho, ya estamos en live, así que no dudéis en pasaros.